Decidí hacer este video inaugural de mi nuevo canal de YouTube ScienceLogs después de haber leído innumerables veces en grupos de Facebook frases como El Big Bang es solo una teoría, la evolución es solo una teoría, es una teoría, no está comprobado. Quédate conmigo en los próximos minutos para entender por qué una teoría es lo mejor que puede ofrecernos la ciencia. Al parecer muchas personas creen que una teoría científica es una suposición o una idea que se le ocurrió a algún científico mientras desayunaba o tomaba una ducha. Peor aún, muchos creen que se le llama teoría porque no ha sido comprobada lo que sea que eso signifique. En la vida cotidiana puede que usted le llame teorías a sus suposiciones sobre quién va a ser el próximo de morir en Game of Thrones o sobre el ingrediente secreto de las empanadas o las enchiladas. Incluso puede que usted coloquialmente le llame teoría a las ideas o las suposiciones que usted tenga sobre el origen del universo o sobre el origen de la vida en la Tierra. Sin embargo, aunque usted le llama a eso coloquialmente teorías, en ciencia una teoría va mucho más allá de una suposición. Para dejarlo claro, las creencias o las ideas que a usted se le pueden ocurrir durante el día sobre algún fenómeno de la naturaleza no tienen nada que ver con las teorías científicas. De manera concisa podríamos definir una teoría científica como un marco de referencia o un marco de trabajo que permita explicar fenómenos coherentemente, sistemáticamente y lo más importante, hacer predicciones que pueden ser puestas a prueba o comprobadas experimentalmente. Creo que esta confusión se ve muchas veces alimentada en parte por la literatura. Quiero referirme al famoso y aclamado libro Sapiens que muchos de ustedes han leído y allí se puede ver que el autor no diferencia entre lo que es una hipótesis o una teoría científica. Por ejemplo, cuando el autor aborda el tema de por qué los hombres han dominado históricamente sobre las mujeres nos dice que existen tres teorías, pero que ninguna de ellas es convincente y a continuación él argumenta tres situaciones que al final el lector no puede discernir si son producto de evidencia científica, de evidencia experimental, si son producto de sus elucubraciones, de las ideas de alguien más. Cuando hablamos de una teoría científica hablamos de algo que cuenta con un soporte experimental de diversa índole. Por lo tanto, las teorías científicas deben evaluarse de acuerdo con la evidencia que la soporta. Una teoría científica no se puede rebatir ni se puede evaluar a partir de argumentos. De esta manera, si usted no está de acuerdo con la teoría del Big Bang, con la teoría de la evolución o con alguna teoría que explica algún fenómeno natural, pues estaremos más que encantados de conocer su propia teoría con su evidencia experimental y con las predicciones que haga para que otras personas puedan comprobarla mediante un experimento. Hablando estrictamente, en la ciencia no podemos hablar de que algo haya sido comprobado 100% como generalmente asumimos este término. Lo mejor que uno puede obtener en ciencia es evidencia experimental a favor de un postulado, a favor de una teoría. En la ciencia, las teorías pueden nacer a partir de las matemáticas, como es de la observación o la experimentación. Y tal vez los dos mejores ejemplos con los que contamos en la actualidad son la teoría de la relatividad y el Big Bang. Hemos recolectado durante los últimos 100 años evidencia a favor de ambas teorías. Por ejemplo, la existencia de los agujeros negros, de las ondas gravitatorias, de la expansión del universo. En el caso del Big Bang, la evidencia más fuerte a favor de este planteamiento es la existencia de la radiación cósmica de fondo que ningún otro escenario puede predecir ni tampoco explicar. De manera que cuando en ciencia hablamos de teorías como el Big Bang o la evolución, son planteamientos que se han confirmado durante décadas de experimentación y que tienen soportes sólidos. Si bien, por ejemplo, la evolución fue una teoría planteada hace más de un siglo a partir de observaciones tanto de animales domésticos como de animales salvajes, los científicos de la actualidad estamos convencidos de que la evolución ocurrió no por lo que dijo Darwin hace 150 años, sino porque la evidencia que hemos recolectado de la genética y de la biología molecular nos indica que Darwin estaba en lo cierto, que toda la vida en la Tierra comparte ancestros comunes y que la diversificación de las especies ocurre por medio de la selección natural. Finalmente, es preciso tener muy presente, muy presente, que la ciencia en ninguna circunstancia le ofrece al público verdades absolutas. Las verdades absolutas las ofrecen las religiones, algunas filosofías tal vez, pero nunca la ciencia. No encontrará usted algo en esta empresa que esté comprobado irremediablemente o un conocimiento inmutable. Lo máximo que usted encontrará en la ciencia serán soportes experimentales muy fuertes y precisos a diversas teorías científicas. En el futuro podrán venir nuevas explicaciones, nuevas predicciones, nuevos fenómenos por explorar y eso es lo que hace precisamente a la ciencia una empresa dinámica y una empresa construida colectivamente. Con esto me despido y espero que este pequeño video los haya hecho reflexionar acerca de lo que es una teoría científica. Si usted espera encontrar en la ciencia verdades inmutables e irremediables, creo que está en el lugar equivocado. Los invito a que acompañen este proyecto de divulgación que se llama ScienceLogs, suscribiéndose al canal o revisando las redes sociales. También los invito a que revisen el canal de YouTube Aplicia en el País de las Maravillas en el que colaboro con mi colega argentino Martin Puginton. Me gustaría también leer sus opiniones o comentarios o experiencias acerca de la empresa de hacer ciencia y espero entrar en contacto con todos ustedes. Hasta la próxima.